¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos acá en la segunda división de nuestro FUT a lo pobre ya muy pronto ascendiendo a primera para traerles a ustedes un fin de semana de FUT Champions. Como pueden observar he cambiado el equipo, he querido competir con un equipo de la liga italiana en estas dos últimas divisiones. Tenemos a Consigli, Bruno Pérez, Manolas, Benatia, Alexandro Nainggolan, Alan Milinkovic, Felipe Anderson, Mertens y dejamos esa bestia llamada Gabriel Jesús de la Premier League. El único jugador que tenemos en nuestro equipo que no es de la Serie A. Este equipo me ha gustado mucho, lo veo muy equilibrado y empecemos. ¿Qué pasó con el primer partido? Lo de siempre, un retraso mental, pero ya lo ganamos. Tenemos tres puntos y vamos con el segundo. Acá ya nos aparecen equipos con jugadores tops, pero eso no es impedimento para seguir ganando, para seguir subiendo, para seguir teniendo unos triunfazos. Y como pueden ver acá con Gabriel Jesús, ponemos el 2 a 0 en 5 minutos, contra un equipo que parecía muy difícil. Y ese minicovis a vis es un jugadorazo muy recomendable. Acá hacemos el 3-0 con Gabriel Jesús en 20 minutos contra el PSG. Y miren eso. No es que no les puedo decir nada más de este señor. Ojalá le vaya muy bien en el mundial. Quiero que le saquen mucho Zip a este peladito. Acá muy bien con Zon nos mete el 1-4. Un jugador tops que es un Zonal, lo que le llaman. Y acá el 5-1, pero ¿qué? ¿Qué es lo que queremos? Que se vaya, ¿cierto? Pero no. Él sigue. Él cree que con jugadores tops nos va a remontar y está siendo acribillado. 6-1 señores. Bueno, acá nos mete el 3-6. Un golazo. Hay que decirlo todo. Y él cree. Él sigue creyendo. Pero, lo de siempre. Este equipo también nos hemos entendido súper bien. 7-3 en 56 minutos. Y empezamos a decir que va a ser una buena división. Que vamos a ascender sin ningún problema. Vamos a ganar el Tito sin ningún problema. Pero ya veremos. Así ganamos 5-7. Se nos complicó a lo último el partido. 6 puntos en dos partidos. Y acá nuestro tercer rival. Un gran equipo. Con dos jugadores iconos. Una espilicueta defensa central. Que es un gran defensa. Y un Kevin De Bruyne. Un toss de ese mono. Que acá nos hace un gol. 1-0. Perdón, lo hizo el Harry Kane. Que donde chutes gol. Y acá nos mete el 2-0 con Hernán Crespo. Que es un jugador. Muy barato. Y muy bueno. Acá, lamentablemente. El 3-0. 75 minutos. Señores, creo que hemos perdido. Segunda derrota. Por nuestros medios. Sin desconexión. Acá el de Bruyne nos mete el 4-0. Finalmente quedó a 4-0. Una gran victoria de nuestro rival. Acá. Vamos por el cuarto partido. Un equipo que no tiene ni química, señores. Tiene a Obermans en la punta. Y acá Gabriel Jesús. Muy bien. Se la cambia al arquero. 1-0 para Double Mence Food. Gran bestia. Dicen mi chico. Gran bestia. Acá Mertens. Hace un parante para atrás. Y lo deja inconsciente. Deja sin nada Sergio Ramos. Literalmente. Lo deja sin ropa. 2-0 en 9 minutos. Va por el 3-0 Mertens. Sí señor. La define. Muy bien. 3-0 contra la selección de Ecuador. Que se quedó sin mundial. Acá Gabriel Jesús. Un parante para atrás. Esto es un golazo. Miren lo que hace Gabriel Jesús. Miren lo que hace Gabriel Jesús. Esto se lo dedico a todo el mundo. Hace un parante para atrás. Y hace un túnel. Espero que repitan. Y vean ese gol. Acá se nos estaba complicando. Otra vez el partido nos dice tranquilo. 4-3. Pero muy bien la parante. Gabriel Jesús y Dren Mertens. 5-3 señores. 5-3. Le digo no te escucho. No te escucho. ¿Qué me estabas diciendo? Tranquilo. ¿Quién? Tranquilo tú amigo. Que nosotros tenemos a un delantero llamado Gabriel Jesús. Y no es icono. Y no es icono. Y es de 81 de media. Y lo mandamos a callar. Cállate hijo. Sí señor. 6-3. 7-3. Otra vez Gabriel Jesús. Y ahí sí. Lo callamos triplemente. 4-2. Completamente lo callamos. 9 puntos. Vamos con este rival que tiene a un Bale. A un Neymar. A un Suárez. A un Messi. No tiene buena química. Pero tiene grandes jugadores. Vamos a ver qué resulta de este partido. Sí señor. Otra vez Gabriel Jesús. Definiendo eso. El Garotinho. El Garotinho. Gabriel Jesús. Garotinho. Haciendo la suya del Gabi. Sí señor. Se la mete a Pelin B. Anderson. Se la pone. Se la pone. Y él saca un derechazo abajo. 2-0 en 29 minutos. Le da pausa. Pero no se va. Hace unos pequeños ajustes. Pero Gabriel Jesús le dice. ¿Qué te vas a quedar chico? ¿Qué te vas a quedar? 3-0. Te dice. Ya estás muerto. Estás muerto. Estás muerto. Mira lo que te hace Gabriel. Mira lo que te hace Gabigol. Hermoso. Este peladito. Sí señor. A pesar de eso. 4-0. Con otra asistencia. De Gabriel Jesús. 5-0. Mérdense. 6-0. 7-0. No. 6-1. Señores. Nos. Podría hacer un gol. Al minuto 92. 6-1. El chico dice. Señores. Me he salido. Me he salido. Se salió al minuto 90. Como pueden ver. Al minuto 90. 7-1. 7-1. Se salió. Me salió guayá. Me salió guayá. Con razón tiene ese nombre. Se sale. Se sale. Es un niño rata. Espera hasta lo último. Para salirse. Nos hace perder. Mucho tiempo. Acabamos con. Un equipo. Que parece sencillo. De la Premier League. Unos jugadores. Normalitos. Sí señor. 1-0. Contra. GGG. Triple Y. Milinkovic Chavez. 1-0. En el primer tiempo. Un rival. Muy difícil. A pesar de que tiene. Esos jugadores. Pero acá. El 2-0. Hacemos. Una excelente jugada. Con Dren Mertens. Acá. Una pared. Entre Gabriel Jesús y Mertens. Que deja. A Mertens solo. Sí señor. Se saca uno. De fin y abajo. 3-0. 3-0. ¿Para qué? Para que sigamos sumando. Señores. Y parece que esta. División también. No la vamos a lamer. Nos va de maravilla. 15 puntos. Acá. Un rival. Muy difícil. Con el Kun Agüero Tots. F. Firmino Tots. Y Jordi Alba Tots. Tiene. En el medio campo. A la gran bestia que descante. Pero vamos a ver que resulta. Acá Mertens con Graglínez. Una gran pared. Deja solo Mertens. Y es el 1-0. Otro equipo con el escudo. De millonarios. Nos encontramos puros jugadores. Que tienen ese escudo. Y acá. Alan. Tu primer gol. Alan. En este. Equipo. En esta temporada. 2-0. Doblemente. De foot. Y acá. Otra vez. Graglínez. De todos los colores. Izquierda. Derecha. Señores. Desde afuera. De cabeza. No hay nada más que decir. Sos el rey de FIFA 18. Y acá. Se la ponemos a Milinko y Sabis. Mete un gol. De cabecita. Tenemos. Ese. Tiro de esquina. Muy bien. Sincronizado. Y es el 4-0. Acá. Agüero. Muy bien. Deja canté solo. Y nos mete el 4-1. En 88 minutos. Coge el balón y dice. Vamos que podemos meter. 3 goles en 2 minutos. Pero no es así. El balea azul. Queda. Hipnotizado. 18 puntos. Señores. Les tengo una mala noticia. Que hijo de puta. Lo que me pasó. Faltaban 3 partidos. Para ganar el título. Y en cada uno. Se desconectó. Fallaron. Los servidores. Y aparte de eso. En 2 partidos. Tuve. Problemas. Con la energía. De nuestro barrio. Ponía un partido. Y se iba la energía. Volvía. La energía. Encendía el play. Y otra vez se fue. Increíble. No pudimos ganar el título. Por problemas. En el entorno. Recuerden. Tenemos FIFA 18. Top goles. Envíen. Sus golazos. Ya casi acaba. FIFA 18. Entonces queremos cerrar. Esta serie. De la mejor manera. Espero les haya gustado. Estos grandes partidos. Que tenemos en la segunda edición. Lastimosamente. No pudimos ganar el título. Pero ascendimos. Próximamente. Nos veremos. Con la primera edición. Y nos veremos. En un FUT Champions. Confúdalo pobre. Se puede. Con un equipo pobre. Miren. Que no es necesario. Tener. Un equipo de iconos. Hasta la vista. Serios vivos. De doblemente FUT. De doblemente FUT. Hasta la vista. Gracias por ver el video.